Hacemos la invitación a todos los padres de familia que quieran enviar sus hijos, las inscripciones están abiertas en la oficina de la alcaldía y en la oficina del INDER. Para que los inscriban allí tienen que llevar el fotocopia del carnet del CISBEN o el IPS que tengan, llevar la autorización de los padres y llevar fotocopia de la tarjeta de identidad para poder participar de estas actividades. ¿Qué se tiene programado precisamente para estas vacaciones recreantes? Bueno arrancamos el día lunes con la bienvenida, recreación, el día martes vamos a tener manualidades con bombas, aprender manualidades con bombas, el día miércoles vamos a tener recreación y una caminata ecológica y el día jueves terminamos con Cine al Parque, una película que le vamos a pasar para todos los niños.